Oiga, tengo un calor, le digo, la chompa me está matando, ¿ah? Nico Rubio, tocando hacia atrás, compabón, aparece Núñez, le pegó, Núñez, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Yalmar Núñez! Sacó una bomba, muy floja la reacción del golero Vizcaíno, y se abre el marcador, señor Molina. Me parece que el portero Vizcaíno no tuvo buena visión, me parece que lo obstaculizaban sus propios.